Y ante Cruz Azul se verá un mejor Toluca. El arquero brasileño Tiago Volpi aseguró que los Diablos Rojos enfrentarán este sábado a Cruz Azul en el Estadio Azteca con la consigna de sumar a 3 en la fecha 2. Y es que apuntan a volver a ser un equipo fuerte como visitantes en el torneo Apertura 2023. Son puntos muy importantes y al final el equipo el torneo pasado lo hizo muy bien de visita. Yo creo que fuimos de los mejores equipos y la intención es esa, ir al Azteca respetando muchísimo al equipo de Cruz Azul, pero queriendo los 3 puntos que no tuvimos la fortuna de conseguir en nuestra casa e ir a recuperarlos allá, dijo en principio el arquero. Volpi reconoció que el tiempo de preparación para este torneo ha sido corto y el plantel ha reportado diversos movimientos, pero todos los equipos afrontan circunstancias similares. Y por eso no queda más que dar el máximo esfuerzo para adaptarse a la brevedad y entregar los mejores resultados. No me gusta como que tener algún tipo de excusa, nosotros tenemos que dar la mejor respuesta siempre y no pasa nada. El sábado estaremos para pelear de igual a igual con Cruz Azul, se ha ido y han llegado jugadores nuevos. Claro que al final se lleva un poco de tiempo para la adaptación, pero cabe también a nosotros que ya llevamos más tiempo aquí ayudarlos a hacer que todos entiendan más fácil la manera de jugar. Que nos ayudemos unos a otros a tener esa adaptación y yo estoy seguro de que vamos a hacer un gran partido el sábado. Y que se va a ver una cara con mucho mejor de lo que se vio el partido pasado, explicó. El cancerbero consideró que el escenario se presta para ofrecer un buen fútbol y los diablos buscarán replicar una buena actuación en el Azteca. Es un estadio histórico, a todos nos da una emoción muy grande jugar allá y querer hacer siempre lo mejor. Porque para mí es un palco muy lindo del fútbol mexicano, de mucha historia y ojalá nos pueda ir bien. Respecto al rival, reconoció que espera a un Cruz Azul intenso con la necesidad de ganar ante su afición, algo que lo hace más peligroso. Es un equipo que de cierta manera va a jugar de local y también un poco presionado porque perdió. Va a estar ante su afición y seguramente va a querer presionarnos todo el tiempo. Va a ser un equipo muy intenso y hay que entender esos momentos del partido también. A usar la misma fuerza y la misma intensidad para hacer un partido parejo y poder sacar estos tres puntos. En ese sentido, Volpi destacó que los diablos están listos para responder a las altas expectativas de la afición. Que quieren a un Toluca que de resultados, eso tiene que ser la cara del equipo. Creo que hicimos un gran torneo pasado, 32 puntos, presentando un buen fútbol. En donde la gente se ha conectado muy fuerte con nosotros y lo que la gente espera es eso. Esa entrega es un buen fútbol, el camino de este. Seguir siendo un equipo que deja todo, que esto para mí es lo más importante. Y después, un equipo que juega un muy buen fútbol, porque a la gente le gusta ver un buen fútbol. Finalmente, el cancerbero brasileño opinó sobre una de las modificaciones a las reglas del fútbol. Que establece que para el cobro de penales, el arquero debe de permanecer sobre su propia línea de meta. Entre los dos postes de la portería para evitar dialogar y distraer al cobrador. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.